El Consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Santana, ha presidido una reunión de coordinación sobre violencia de género con todos los concejales gran canarios competentes en dicha materia. Se trata de un acuerdo convocado con el objetivo de coordinar los servicios de prevención y atención integral para mujeres víctimas de violencia de género en los próximos años. Asimismo, los concejales intercambiaron opiniones sobre los modos de mejorar el servicio que se presta a dichas mujeres. También el consejero ha expresado su opinión sobre el hecho de que dicho servicio debe ser asumido por las corporaciones insulares. Hombre, esta es una segunda reunión y la idea es consensuar un procedimiento en el que se mejore la situación en la que antes se desarrollaba la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿En qué lo decimos? Que todo el peso que recae en los ayuntamientos evidentemente les perjudica muchas veces o en el capítulo número uno o en indemnizaciones. Lo que estamos tratando es buscar un mecanismo mixto que nos permita, primero, ser más ágiles y, segundo, pues crear las menos lesiones posibles a los ayuntamientos. Intentaremos respetar que hay ayuntamientos que funcionen de una manera coherente, como alguno así lo ha manifestado en una primera reunión, pero sí es verdad que es competencia del cabildo fijar el procedimiento y lo que queremos es fijar un procedimiento consensuado que nos permita, repito, ser más eficaces. ¡Gracias!